Gracias por continuar con nosotros. Por segundo año consecutivo, los ganaderos de Dajabón y las demás poblaciones del noroeste se enfrentan a la sequía estacionaria, la cual está causando pérdidas millonarias al sector. William Esteves con los detalles. La situación de la prolongada sequía está preocupando grandemente a los productores precuarios de esta zona. Porque no tenemos lluvia desde noviembre, entonces ya vamos para cinco meses sin lluvia y en lo que es el municipio específico de Dajabón y Partido, la situación es grave. Estamos prácticamente huérfanos de comida para los animales, que nos están muriendo en toda la zona de Dajabón. Los animales se están muriendo del hambre, no hay comida. Y en muchas partes ni agua hay en Cabebe. De acuerdo a la información ofrecida por representantes y miembros de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Dajabón, la producción de leche ha bajado considerablemente, mientras se incrementan los costos de la producción. Estamos comprando caña, comprando heno, comprando mucho alimento y eso ha incrementado el costo de producción. En este momento estamos, nosotros estamos en 12 mil litros, en este momento estamos en 6 mil 500. La producción ha caído muchísimo, más de la mitad, quizás 60% de la leche. El ganado de carne ha bajado considerablemente de peso. A mí me ha bajado más de un 70% la producción. Pidieron que por lo menos se abra una ventanilla de financiamiento, los cuales están retringidos para solucionar el problema de supervivencia del ganado y segundo para la producción de pastos. En Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, William Esteves, NCDN.